¿Protección de la que habla el Instituto de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad? Firmé el escrito ayer en la noche para pedirlo formalmente ante el Instituto. A ver si me pueden dar noticias al respecto, ojalá que sí. Me preguntaban si ya tenía yo seguridad, pero pues yo no puedo pagar seguridad privada, ¿no? Mejor que se encargue el Estado mexicano de hacerlo. ¿Pero no te la mandaron la seguridad de inmediato? No, en absoluto, ni tampoco recibí llamada del jefe de gobierno, ni del encargado del despacho en la fiscalía. Qué lamentable, qué riesgo, qué riesgo, Alessandra. Oye, ayer dijiste varias cosas. Me dijiste en la conferencia que tu papá había recibido llamadas un día antes. Sí, me enteré después del atentado. Hablé con mi papá, que estaba preocupadísimo, y me contó que un día antes había recibido una llamada, que la fiscalía ya tiene este número, por supuesto, y que le habían amenazado de que le iban a hacer algo a sus hijas y que estuviera pendiente de las instrucciones. Eso fue lo que le dijeron en la llamada. No sé si tenga algo que ver, no sé si esté relacionado. Ojalá que las autoridades nos den una explicación. Y eso te enteraste después de lo que pasó. Tu papá, supongo, no te quiso preocupar. Exactamente. Oye, y luego ya cuando tú estabas en un evento, decías, te entregaron un papel, ¿qué es lo que te hace salir de ese evento? No, no me hizo salir. Normalmente cuando estoy en asamblea me dan papeles, me dan cartas y me piden ayuda o gestiones. Cuando yo voy saliendo de mi última reunión vecinal, en la colonia Peralvillo, una mujer se despertó y me dijo, candidata, ayúdeme, y me entregó este papel. Que de hecho leí mucho después, me hicieron un samba que está ahí cerca en la Peralvillo con una persona de mi equipo. Estuve ahí media hora, me tengo un té con él. Y cuando fui al baño leí el papel y vi que decía que la ayudara con urgencia. Entonces la dirección era cinco minutos o menos de donde estaba. Y le dije, mi chofer, a ver, pasa por allá afuera. Y me dejó un teléfono. Pasa por allá afuera, le voy a marcar a esta mujer. Y cuando estaba llegando a la ubicación, fue que me empezaron a disparar. Fueron cuestiones de segundos. Literalmente no sé si me venían siguiendo. Ya le hice el trayecto a la fiscalía para ver todas las cámaras. Seguramente estaba monta de cámaras, las cámaras del C5 del trayecto. Me empezaron a disparar en la calle donde era la ubicación. Y pues huimos de ahí, huimos de ahí. Pensé que me venían siguiendo y que no le iba a contar. Íbamos mi chofer y yo. No es la primera vez que voy a cargos de víctimas. No es la primera vez que me tienen ayuda y que actúo de esta manera. Llevo dedicando mis seis últimos años a ayudar a mujeres víctimas de violencia. Y justo por ahí es que me tienden una trampa. ¿Pudieron verificar que la denuncia que te hacían era verdadera? ¿La del papel? La del papel, ajá. No lo pude verificar. Ni siquiera tuve tiempo de marcar el teléfono que me habían dejado. Pero la autoridad supongo que de inmediato fue a revisar si era cierto o si era una trampa. Porque pues demasiada casualidad, ¿no? Que es justo en esa zona. Demasiada casualidad. Pues no me han dicho absolutamente nada. Hasta el momento no me han dicho nada de nada. Oye, entonces tú te acercas a esta zona con la intención de acercarte, ayudar a la señora que teóricamente te pedía ayuda. Empiezan a dispararte. Tú dices, te agachas, tu chofer acelera hasta tu casa. Así es, me agacho desde el primer disparo porque yo escuché, yo escuché el disparo, volteé, lo vi, era un sujeto parado a mi derecha con un casco y desde el primer disparo que volteé lo vi, me agaché. Mi chofer arranca a toda velocidad y se dirigía a mi casa. Hicimos creo que 10 minutos al estacionamiento de mi casa. Nos subimos al departamento y hablé al 911. Nunca me contestaron. Hice dos llamadas que nunca respondieron. Y pues de ahí llegó mi equipo y llegó Santiago Taboada y varios de mis amigos de la oposición para tratar de ahí y ayudarme. De ahí me fui a la fiscalía, estuve hasta las 5 o 6 de la mañana levantando la denuncia con el coche, con los peritos, con las policías de investigación. Se supone que desde ese momento iban a haber cámaras de la calle y pues si había privadas también. Pero pues es el momento que no tengo idea de absolutamente nada. Ya pasó mucho tiempo, uno, en ese sentido, y dos, que no tengas escolta. La verdad me sorprende muchísimo, Alessandra. Ya pasó mucho tiempo. Ya fui a recorrido ayer a Susana, ya me fui a las calles y tenía reunión con vecinas y vecinos en la colonia obrera. Y pues tengo que seguir, voy a seguir, ¿no? Y pues se sigue con todo y miedo porque sí estoy apanicada, ¿no? Por supuesto. Siento que no querían solo sacarme un susto. Entonces, pues ojalá se pongan a trabajar. Y déjame recalcar que tengo casi 50 denuncias y quejas en este proceso de más de 40 días de campaña contra quienes están del otro lado y no ha hecho absolutamente nada la fiscalía. Entonces, no sé si esto, que se me parece de gravedad, vaya a quedar inculento como ha quedado todo lo que he presentado en estos días. ¿Pero denuncias también de amenazas o este tipo de situaciones? Pues había denunciado violencia política de género. Algunas amenazas de redes sociales sí, aunque me parecían normales. Pues cuánto obvio recibimos en redes sociales violencia todos los días y ya lo hemos normalizado. Pero sí tengo capturas de pantalla de gente que me han amenazado y que también la tiene en la fiscalía. Ayer Santiago Taboada responsabilizaba a Martí Batres. ¿Coincides, Alessandra? ¿Coincides, Alessandra? Ayer me prestaron una, amigos de mis papás, que pues es la que traigé y traigo a mi padre siempre, ¿no? Que es la que venía conmigo precisamente. Alessandra, bueno, entre comillas, por supuesto, te digo, pues corriste con mucha suerte. Tu camionata no era blindada, te dispararon al menos en seis ocasiones. Así es, pues sí, lástima tener suerte, ¿no?, en este país. Aunque, pues mi caso se hace conocido, pero ¿qué está pasando con toda la gente que vive insegura? Yo vivo en la Cuauhtémoc y que es la alcaldía más insegura de toda la ciudad. Así es, ahorita, los reales de hace mil años. Y todos los días en los recorridos es lo mismo. Me llegaron a robar autopartes, me llegaron a pedir cobre, piso, extorsión. Mataron a alguna familia y, bueno, pues ni hablar de mi lucha, ¿no?, de los feminicidios, de los casos de contra de las mujeres. Es terrible. Alessandra, pues mi solidaridad, hemos coincidido en muchas ocasiones, en mesas, en algunos medios de comunicación. Mi solidaridad contigo, quienes pues hemos pasado por algo parecido. Sabemos que la vida cambia, la vida cambia para siempre, Alessandra. Así es, mi vida no va a ser la misma, pero hay que seguir. Tú bien lo sabes, Asusiana, te agradezco muchísimo. Hay que tener miedo, pero creo que ahí es donde radica la valentía. Hay que cumplir, hay que ir por ese cambio y pues agradecer muchísimo. Y también de todas y todos, las muestras de solidaridad y el interés de los medios de comunicación y de la gente. Y que están acompañando también porque aquí, pues, nos vamos a rendir. Un abrazo, Alessandra. Cuídate. Cuídate mucho. De regreso. Bonito día. Gracias. Bueno, pues, ahí está lo que dice Alessandra Rojo de La Vega. Vamos a intentar hablar con el secretario de la Ciudad de México por este tema de la escolta. Es muy importante. Esto pasó el sábado en la noche y dice Alessandra, la candidata, que aún no tiene escolta. Bueno, es muy importante.